¿Qué tal amigos? Aquí estamos viendo esta lavadora AC que nos está tirando agua, nos está tirando todo el agua. Bueno, prácticamente no toda, sino la mayoría. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a levantarla para poder checar abajo. Bueno, ya la volteamos. Vamos a ver si está tirando agua por aquí. Por aquí es nuestra flecha que sale hasta el agitador de arriba. Y si tirara agua por ahí, veríamos que aquí, o al tocar esto, estaría lleno de agua. Y no está lleno de agua. Al parecer no es por ahí. Se fijan, no tenemos agua en esta parte. Ni en el motor nos está cayendo agua. Al parecer solamente es la manguera. Tocamos aquí, aquí hay agua. Al parecer es solamente la manguera la que está tirando agua. Vamos a ver qué está pasando, si la manguera se trozó o solamente es el empaque el que está roto. Bueno, vamos a ver de dónde está tirando agua, amigos. Le voy a quitar la manguera. Al parecer solo es la manguera. Voy a hacer unas pinzas para doblar este servidor. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Al parecer es de aquí, hasta aquí se ve lo mojado, al parecer es de aquí de donde está tirando el agua, aquí está picada nuestra manguera, yo creo que con el movimiento cuando lava nuestra lavadora o cuando está exprimiendo, tallaba nuestra manguera y estaba tirando agua de aquí, al parecer solo es esto. Hola amigos, ya me di a la tarea de conseguir la manguera, aquí está la manguera y vamos a pasar a colocarla para ver cómo queda, si es la indicada, ya que la compré, la pedí para una lavadora, ahí sí me entregaron esta, me costó alrededor de $120 pesos. Bueno amigos, ya voy a proceder a ponerla, pero estoy checando que esta entrada es más grande, por lo cual queda muy guango, queda muy guango el embone de nuestra manguera con nuestra salida de la bomba del agua. Entonces le voy a cortar esta parte, la voy a cortar para ajustarla a la siguiente medida que trae, ya que es un poquito más angosto, más reducido, perdón. Y a ver que así quede. Bueno amigos, ya le corté, ya le corté la otra parte de nuestro capuchón y exactamente si es esta la medida, esta era una más grande, yo creo que es para diferentes medidas de lavadora, de salida de la bomba. Y como ven, así queda, exactamente como debe de quedar, así amona a la perfección, ya solo ponemos nuestro seguro. Ya colocamos el seguro y, se fijan, quedó todo a la perfección. Espero que con esto no tire ni una gota de agua, no creo que tire y, pues, la falla resultó ser muy simple y no tan complicada y a muy bajo costo, ya que si hubiera sido esta parte por donde hubiera tirado agua, hubiera salido con un precio elevado haber cambiado toda esta pieza, ya que viene sellada y no se pueden cambiar los empaques. ¿Qué tal amigos? Como pueden ver, ya no tiró nada de agua a nuestra lavadora. Ya está funcionando y no está tirando ni una sola gota de agua. Bueno, espero que le puedan dar like, suscribirse a mi canal y espero les haya servido el video. Gracias por verlo.